En diferentes videos hemos comentado lo que significaba el tema de esta situación con respecto a los lobos chinos que estaban en territorio estadounidense, que pasaron antes por Canadá, que también se encontraron en territorio colombiano, en cielo colombiano y que llamaban la atención de la comunidad internacional y que Estados Unidos no se demoró en acusar como espionaje por parte de la administración de Xi Jinping. Claro, una situación que generó una tensión bastante inquietante entre las principales potencias del mundo. Sin embargo, en este punto debemos de hablar de cómo Estados Unidos habría estado espiando Rusia. Así como lo oyen, la defensa rusa acaba de revelar detalles sobre un dron de Estados Unidos que estaba volando cerca de su frontera estatal. Y no solamente eso, una situación que tal vez pudo haber provocado un conflicto todavía mayor e incluso armado entre Estados Unidos y Rusia. Así como lo oyen, esta situación pudo haber escalado incluso más de lo que se está viviendo entre Rusia y Ucrania y la ayuda evidentemente de Estados Unidos. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y si puedes a que te hagas miembro del canal para que además de los videos tengas acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos artículos de la geopolítica actual. Ahora sin más, comencemos. Por la mañana del 14 de marzo, un vehículo aéreo no tripulado estadounidense de modelo MQ-9 fue visto volando hacia la frontera estatal rusa, cerca de la península de Crimea. Esto lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El vuelo de este dron estadounidense con transponedores apagados constituye una vulneración a la zona del uso del espacio aéreo. Esto agregó la propia dependencia militar rusa. Después de la detección del avión no tripulado, pilotos rusos de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea de Rusia levantaron vuelo. Como resultado de una maniobra brusca, el avión no tripulado estadounidense entró en barrena con pérdida de altitud y se estrelló contra el agua. Los pilotos rusos no atacaron la aeronave no tripulada estadounidense y en ningún momento entraron en contacto con ella. Pero esto es lo que dice Rusia. Los elementos regresaron a salvo al aeródromo. Ahora, en respuesta, el Pentágono declaró que el secretario de Defensa de Estados Unidos no mantiene actualmente contacto con su par de Rusia. Es decir, no se ha hablado con respecto a lo que ha sucedido. Ya el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, ha declinado revelar este 14 de marzo si el dron estadounidense que se estrelló sobre el Mar Negro estaba o no armado. Sin embargo, él mismo ha dicho que no va a entrar en este perfil de especificar en el tema del avión en particular, si estaba armado o no. Como saben, el MQ-9 tiene la capacidad de armarse, pero no dijo nada más. Esto es lo que comentó Ryder durante su conferencia de prensa. Más temprano, este 14 de marzo, el mando aéreo, el mando europeo de Estados Unidos, el EUCOM, había firmado en un comunicado que el avión ruso Su-27 golpeó la hélice del avión no tripulado MQ-9 durante una interceptación insegura y poco profesional sobre el Mar Negro. Y empieza entonces la disputa. ¿Lo chocó o no lo chocó? Y claro, la otra pregunta es, no de repente si lo chocó o no, sino qué rayos hacía casi sobre territorio ruso, tomando en cuenta la tensión que se está viviendo con Ucrania. Y más importante aún, esta perspectiva por parte de la administración de Joe Biden de que en realidad no existe una participación activa por parte de Estados Unidos apoyando a Ucrania en el conflicto que vive con Rusia. Esto de nuevo no tendría sentido, porque estamos hablando de un espionaje, si es que es el caso, evidentemente. Y claro, en este sentido, este tipo de acciones beneficiarían a las partes que están contra Rusia, sobre todo a Ucrania. Ahora, en este escenario, algunos están hablando de que lo que está sucediendo en Ucrania estaría destruyendo los cimientos estadounidenses de una fuerza nacional estadounidense. Y esto, algunos lo han catalogado como un giro oscuro. Hey, si este video te está gustando, antes de continuar, déjanos tu like para poder llegar a más personas. A ver, vamos a entender esto. La implicación de Estados Unidos en el conflicto ucraniano está socavando el entorno político y económico del propio país. Esto lo escribió Douglas McGregor, que es ex asesor jefe del Pentágono y coronel retirado del ejército estadounidense en su artículo para The American Conservative. Estamos hablando de una persona bastante capacitada y con conocimiento de causa de lo que está sucediendo y de la, por así decirlo, consecuencia que se está viviendo en Estados Unidos por apoyar a Ucrania. El mismo, el propio autor, ha dicho que se está enfrentando a Estados Unidos a un giro oscuro. Y es que, según sus palabras, la creciente constatación de la capacidad militar industrial estadounidense y europea no puede seguir el ritmo de las demandas ucranianas de municiones y, en este caso, de los equipos. Y esto es una señal ominosa a enviar durante una guerra por poderes cuando Washington insiste en que su sustituto ucraniano está ganado. Es decir, que esto no es saludable para Estados Unidos porque la administración de Volodymyr Zelensky no está cumpliendo con sus propias promesas. Porque ellos también ofrecieron, en este caso, ciertas promesas, como por ejemplo, decir que con el 1% de todo lo que tiene la OTAN iban a ganarle a Rusia, no solamente en territorio ucraniano, sino en territorio ruso, lo cual no ha sucedido. Ahora, el propio McGregor ha subrayado que Rusia se mostró mejor preparada que Occidente para luchar y también se aseguró hábilmente el apoyo a su causa en América Latina, África, Oriente Próximo y también el sur de Asia. Lo cual demuestra que la estrategia por parte de Vladimir Putin no ha sido simplemente un tiro al aire y a ver qué pasa. El hecho de que las sanciones económicas de Occidente perjudicaran a las economías estadounidenses y europeas, al tiempo que convertían el rublo ruso en una de las monedas más fuertes del sistema internacional, apenas fortaleció la posición mundial de Washington. Estas han sido palabras del propio especialista. En resumen, según él, la experiencia y la estrategia militar de Washington para debilitar, aislar o incluso destruir a Rusia ha sido un fracaso colosal y el fracaso sitúa la guerra por poderes de Washington con Rusia en una senda verdaderamente peligrosa. Porque claro, Estados Unidos no quiere enviar el mensaje al mundo de que están perdiendo o de que han perdido. En ese criterio, las palabras de McGregor, cuanto más gasta Washington en casa y en el extranjero para proseguir el conflicto ucraniano, más se acerca la sociedad estadounidense a la agitación social, política y también en este caso a una crisis interna. Y son condiciones peligrosas para cualquier república. El mismo dice que de esto se podría desprender una crisis de confianza de los estadounidenses en las autoridades del país, que no estarían tomando las mejores decisiones o al menos las decisiones que el pueblo avala para llegar a algún tipo de situación positiva para ellos mismos. Y es que la mayoría de los estadounidenses tienen razón en desconfiar de su gobierno y de estar descontentos con él. Es hora de que la administración Biden encuentre la manera de dar un giro para sacar a Washington DC de su conflicto ucraniano mediado contra Rusia. No será fácil, concluyó el analista. Esta es la situación de lo que se está viviendo en este momento en Estados Unidos y también de esta tensión que cada vez es más latente entre Rusia y Estados Unidos. Y es que para nadie es agradable que se dé un eventual conflicto entre las principales potencias nucleares del mundo. Ante esta situación y tomando en cuenta las palabras de este experto estadounidense y de lo que ha sucedido en la frontera estatal rusa, ¿qué opinas tú? ¿Estamos en un punto de no retorno? ¿La tensión entre Rusia y Estados Unidos va a terminar en un conflicto armado entre ambos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.